Amén, 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 gloria a Dios lo que tiene el sueño Gracias al Señor por estar aquí hoy en día hermanos, gracias al Señor porque mi hermana está aquí Ella es la segunda favorita de la familia de Dios, amén Pero gracias al Señor por ella, diría que testifique pero tiene el niño ahora Y pues me plaza hermanos tenerla a ella acá con mis sobrinos Gracias al Señor también por sus bendiciones, por todas las cosas que Él hace por nosotros Por el privilegio hermanos de poder predicar esta noche Me siento nervioso, no porque por hablar a gente sino porque uno no sabe si en verdad lo que uno tiene es lo que Dios ha preparado Y esta es una de las pocas veces que dice Señor, espero que esto sea lo que tú quieres para la iglesia, amén Me recuerda a la mala lesbia cuando me dice que dio el testimonio una vez que dijo que cuando mi papá la llamó le dijo Hermana usted va a predicar esta noche o el miércoles o cuando se dice que le comenzó a subir las manos desde ese momento, amén Y habían tres, cuatro días antes de que llegara el culto pero uno se pone nervioso algunas veces llegando aquí, amén Pero la palabra de Dios es linda, amén, es bonita porque a mí me gusta predicar o enseñar de una manera que yo pueda tocar a todos, amén Hay predicaciones que los muchachos jóvenes no le ponen atención porque son cosas de adultos, amén Hay cosas que los adolescentes tampoco, ellos pues no entienden o no están en la predicación por las cosas que se hablan Pero en esta noche le pido al Señor que yo pueda tocar todos los corazones que están aquí Cada uno de ellos, amén Vamos a pararnos y voy a hablar al Señor que el Señor obre en mi vida, en este día, en este momento Que me use y que el Espíritu Santo me enseñe, amén Porque Dios quiere hablarme a mí primero y después a todos ustedes, amén Padre celestial te doy gracias Señor en este día, Señor en este momento, Señor Por el privilegio de estar aquí, Señor, delante de ti, Señor, con tu palabra abierta, Señor, poder predicar a tu pueblo Padre te pido, Señor, diseñame, úsame para tu gloria en este día, Señor No yo, Señor, sino tu Espíritu, Señor, que habita en mí, Padre, te pido Que cada corazón pueda recibir, Señor, en este día, lo que tú tienes para cada uno de ellos Hasta el más chiquito, Señor, hasta el mayor Te pido que en el corazón de ellos nazca, Señor, algo para oír tu palabra, Señor Y se lleven hoy algo que les pueda hacer uso para ellos en su vida, Señor bendito Te doy gracias, Padre, por esta iglesia, a los hermanos que están aquí Los hermanos que están comunicándose por Zoom Te pido que ellos también, Señor, en sus casas, Señor, obra en la vida de ellos En el nombre del Señor Jesús, amén y amén Gloria a Dios Un aplauso para el Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Segunda de Pedro Las cartas que Pedro hizo, hizo dos cartas Don fue dos, amén Que él hizo Vamos a ir a la Segunda de Pedro En el capítulo uno Vamos a leer los primeros, voy a leer los primeros cinco versículos Y si ustedes son tan amables, hermanos, que me sigan Amén Algunas veces cuando lo leemos antenadamente no captamos algunas veces las cosas que se dicen Amén Segunda de Pedro, capítulo uno Y después voy a comenzar en el capítulo tres Amén Y les pido que, a mí me gusta cuando enseño la Biblia es quedar en una sola parte y de ahí salir a otras partes Pero volver en el lugar donde estoy enseñando, amén Entonces vamos a comenzar en el uno, leo yo, del uno al cuatro Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia En Romanos dice A los que llamó también los justificó y también a los que justificó los glorificó Versículo cuatro, solamente le añadí eso Dice Dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia Amén Pueden sentarse hermanos Dice por medio de las cuales han dado preciosas y grandísimas Amén Esa palabra la usamos poco, amén Pero es algo grande hermanos lo que nosotros tenemos, amén Y algunas no realizamos las promesas tan lindas que tenemos Y nos olvidamos algunas veces Leyendo esto me recuerdo de mi hermana Norma, amén Que yo la llamé diciendo la hermana está enferma Y yo pobrecita, yo la voy a llamar, la hermana va a estar delicada Voy a tener que hablarle suavecito Y esperaba hermano, me siento mal Yo le dije, hola hermano, como está todo bien, gloria al Señor Aquí con el Señor Y yo me quedé, se le miré a través de la nariz, será que ella, amén Y ella, si hermano, acá bien con el Señor El Señor me dice que yo tengo cáncer Pero yo le digo que no tengo cáncer, amén Dice las promesas, yo confío en el Señor Y yo sé que las promesas del Señor son grandes Tiene una fe inolvidable, amén Y le doy gracias al Señor porque eso me inspiró también la hermana Doris Amén, uno la llama y ella tiene una paciencia y bonito Y el que salí triste ahí fui yo, ¿no? Porque pensé, no estaba esperando eso, amén Pero dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas Pero dice el último versículo que dice Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la conscupiscencia, amén Está hablando de las cosas Quiero que me pongan eso Están hablando de las cosas que hay en el mundo Y las cosas que pasan, amén Conscupiscencia es una palabra grande para mí Usted sabe que el inglés mío, digo el español mío Está un poquito dolorcido Y algunas veces he dicho cosas que ustedes mismos se ríen, amén Y no sé que lo dije mal Y ustedes se ríen y después me dicen Ay, ¿usted por qué digo esto y esto, amén? Entonces, me fui a mirar que era conscupiscencia En el diccionario Tenía una idea, amén Y le voy a leer las tres cosas que dice Dice conscupiscencia, dice Inclinación excesiva a los bienes materiales O a los deleites carnales Conscupiscencia, apetito y deseo de bienes materiales O placeres sexuales Conscupiscencia, deseo de ser desordenado De placeres terrenales y lujuriosos, amén Estas son las cosas que el mundo ofrece al mundo, amén Le ofrece a los cristianos y por estas mismas cosas Han caído mucho, se han ido Está la parábola de Dice que una semilla cañó entre las Entre las cizañas, creo que es Y entre los lados Dice que las cosas de este mundo Ahorcó la palabra de Dios, amén Ellos recibieron la palabra de Dios Pero por las cosas de pronto Por los deleites Por los materiales Los placeres sexuales Los placeres terrenales, lujuriosos Ellos dejaron las cosas de Dios Y se apartaron para seguir las cosas de este mundo, amén Yo creo que aquí en la iglesia Yo creo que todos hemos experimentado Eso, que una parte De pronto, una de las tres cosas En un tiempo de nuestras vidas Ha llegado, amén Y de pronto nosotros nos hemos puesto tibios Nos hemos puesto fríos De pronto por un tiempo dejamos de ir a la iglesia Por las cosas La Biblia dice que si las cosas de las riquezas Increase Se crecen Dice, aumentan No pongas tu corazón en ellas, amén Porque al fin y al cabo Todo eso se va a quedar aquí, hermano La casa bonita que tienes Todo lo que usted trabaja Y sube, hermano Todos aquí La única herencia que usted se va a poder llevar Al cielo, ¿cuáles son? Los hijos Los hijos Y las almas que usted Ya ha ganado el Señor, amén Entonces, hablando de esto, hermano Dice Huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la construcción Hablando de lo que hay en el mundo Ahora, hermano Vamos a ir a capítulo 3 De segunda de Pedro Ahí mismo Y dice La segunda carta De Pedro Dice Amados Esta es la segunda carta Que os escribo Y en ambas Despierto con exhortación Vuestro limpio Entendimiento Amén Si usted mira Que Pedro Un hombre que era En excesivo Era, ¿cómo se dice? Era No era agresivo Sino que era Pulsivo ¿Cómo dice la palabra? Impulsivo Amén Si usted mira De donde Dios los sacó Para que él haya escrito esto Dice De vuestro limpio Entendimiento Cuando él Antes de ser Lleno del Espíritu Santo Pedro Fue una persona Que muchos de los hombres De este culto de caballeros Podemos Decir Yo he vivido La vida de Pedro Amén Nosotros hemos sido Expulsivos En algunas cosas Nosotros siempre somos Los primeros De pronto En la casa Cuando hablamos Yo sé que yo soy Yo sé que ustedes saben eso Que el hermano Dice Amén Y es una falla Que yo tengo Y si los he escondido Por eso Perdónenme Pero yo soy alguien Hermanos Que me crecí Con gente dura Toda mi vida Desde pequeño Fueron hombres Que eran explosivos Eran hombres Que en el tiempo Cuando hacía el trabajo Trabajaba en el sol Y eran hombres Que eran de la cárcel Eran drogadictos Y fueron hombres Que trabajaban muy bien Muy duros Y por eso yo creo Que eso me ayudó A moldar No que me ayudó Que me moldó Prácticamente el carácter Amén Ellos no querían A ver a usted Que no quiero Que no puedo Que estoy triste Que ay que pobrecito Ay que usted mostrará Debilidad Frente de ellos Amén Y el mundo hoy Quiere que usted Muestre algo Que usted no es Amén Usted quiere que las mujeres Sean súper lindas Cuando no lo son Por el exterior Amén Porque lo lindo De una mujer Claro ellas son bellas Para afuera Pero lo lindo De una mujer Que es el interior De adentro Amén Es lo que Dios Ha puesto En ellas Amén Y Pedro Era expulsivo Él fue cuando Conoció al Señor Dice la Biblia Que cuando el Señor Le dijo Echa Saca la barca Y déjame predicar Un momento Y el Señor Jesús comenzó A predicar Y el que le dijo Cuando dejó De predicar Dijo Has cogido algo Dijo No No he cogido nada Dijo Tira la arena Al otro lado Llegó Pedro La tiró Y cuando Pedro Vio el milagro Dijo Señor Apártate de mí Porque soy un hombre No limpio Amén Pedro también fue El primero Que Que Se tiró De la barca Amén Él Vio a Jesús Y de todos ellos Él dijo Señor Si eres tú Yo Deja que yo vaya Fue el primero Que se fue de la barca Pedro también fue El primero Que sacó la espada Cuando venían A acoger a su maestro El Señor Dijo Vino el soldado Dijo a mi maestro No pase para aquí Sacó la espada Y Cha Y la oreja Del soldado Cayó en el piso Amén Jesús le dijo Detente Detente Pon la espada Por de huevo Amén El Señor Tomó el oído Pedro también fue El que Dios Le dijo ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres? Dicen tal, tal, tal Pero ¿Quién dicen ustedes? Fue el que Dios Dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Amén Pedro también fue El que Después de que Dios Le dijo Que tú eres el Mesías Le dio Las llaves Y le dijo Al Señor Tú no vas a ir allá Señor Dios te reprende Y Jesús le dijo Ven Ponte detrás de mi Satanás Amén Pedro fue El que fue expulsado Cuando Él Negó al Señor Jesús de miedo Amén Que eso lo hemos hecho Muchos de nosotros Algunas veces De pronto No directamente Con nuestra boca Pero algunas veces Con nuestros hechos Amén Pero él fue expulsivo Él le dio miedo En ese momento Y nosotros Los jóvenes Hemos fallado Ante el Señor Y podemos relatar Amén Lo que Pedro Hacía en su vida Por las cosas Que no hemos hecho Pedro también fue Lo negó Lo negó Jesús le dijo Me negarás tres veces Antes de que el gallo Cante Amén Voy a una parte Con esto hermano Yo sé que yo El principio Comienzo a dar lata Pero bueno Y ahora parte Amén Pedro Pero cuando Pedro Fue convertido Cuando Pedro Fue lleno del Espíritu Santo Amén Totalmente Cambiaron las cosas Amén Pedro Ya cuando fue lleno Del Espíritu Santo Él ya era un hombre Era arrebatado Pero era arrebatado No con las cosas Del viejo hombre Sino con las cosas Nuevas Amén Él fue el que Le predicó A los judíos Él fue el que Le predicó A Cornelios Él fue el que Llegó a Había un hombre Que estaba ahí Sentado Pidiendo limosna Y Dios no le dijo A él Mire Ore por él Como algunas veces Nosotros tenemos que oír La voz de Dios Hoy no nos vemos nada Y le pidió A él Pero Arrebatado Mírame Mírame a los ojos Y lo mirando Y esperando Dijo Y esto es como Que me dará algo a mí Amén Dice No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Que son las promesas Grandísimas Amén Dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús Párate Y anda Ven Y se paró Y por lo que hizo Pedro Pues obviamente Se encendió una llama Y muchos vieron Y creyeron Por ese milagro Y lo último Que Pedro hizo Que fue arrebatado Fue que cuando él Se entregó A la muerte Que lo iban a matar Que lo iban a crucificar Lo crucificaron Vivo Amén Y después Lo iban a quemar Vivo Y como siempre Él tenía que decir algo Dijo No, 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 no Ustedes me van a matar mal Prácticamente Miren Pedro Lo vamos a colgar De esa cruz Le vamos a encender Los pies con fuego Y hasta luego Y chao See you later Alligator Pero Pedro Que dijo No, 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 no Ustedes están haciendo mal Digo Yo no soy digno De morir Como mi Jesús Mejor hágame De para abajo De cabeza para abajo Déjeme colgar Y póngame la leña Aquí en la cabeza Y quémeme para arriba Amén Y lo hizo Y lo hizo Porque era un hombre Que amaba al Señor Y ahora usted mira Esta carta Y usted va a leer Las cosas Que él decía En la iglesia Un hombre cambiado Y transformado Aunque falló Al Señor Aunque negó Al Señor El Señor Le perdonó Y eso fue Para que él creciera Hermano Nuestras vidas Vamos a tener fallas En nuestra vida Vamos a caer Nosotros vamos Con nuestras acciones Algunas veces Vamos a negar Al Señor Jesucristo Amén Pero el Señor Es tan bueno Que el Señor Nos perdona Él nos diga Siga adelante Él es como un padre Hermanos Que dice Que sabemos nosotros Cuando fallamos Llegamos ahí De corazón Nos confonemos Y dimos Señor Perdóname Señor Yo sabía Que no era lo que Tenía que hacer Como decía el hermano Están buscando cristianos Pero alguna vez Como cristianos Fallamos Amén Pero de corazón El Señor Nos perdona A nosotros Perdón hermano Me alergué Por ese versículo Verán Versículo 2 3 Capítulo 2 Dice Para que tengáis memoria Las palabras Que antes Han sido dichas Por los santos Profetas Y del mandamiento Del Señor Y Salvador Dado por vuestros Apóstoles Amén Que es la palabra De Dios Ahí está hablando Del viejo testamento Está hablando Del nuevo testamento Las cosas Que los profetas Profetizaban Las cosas Los mandamientos Que decían Cuando el Señor Jesucristo vino Cumplió Y les dejó A ellos mandamientos Acá está diciendo Él Recuerden Recuerden Por las profecías Por los profetas Por las escrituras Por nuestro Señor Las cosas Que van a pasar Aquí el versículo 3 Dice Dice Sabiendo Primero esto Que en los posteros días Vendrán Burladores Andando Según Sus propias Conscupiscencias Una vez más Él usa esta palabra Pero ahora No la está usando En el mundo Recuerden Que digo La conscupiscencia De las cosas Del mundo Aquí Él está hablando Es De hombres De la fe Dice aquí Sabiendo Primero esto Que en los posteros días Vendrán Burladores Andando Según Sus propias Conscupiscencias Y diciendo Donde está La promesa De su avenimiento Porque desde el día De los padres Que durmieron Todas las cosas Permanecen Así como Desde el principio De la creación Ahora Él está hablando Desde la gente De la fe Que dicen Que son cristianos Pero andan En la misma Conscupiscencia De que habló Pedro en el primero Del mundo Amén Entonces Entonces Quiero leer Esa definición ¿Qué es concupiscencia? Son tres Que les di ¿Cierto? Que dice Inclinación excesiva A los bienes materiales O a los deleites Un ejemplo De eso ¿Quién fue? El hombre rico Que vino al Señor Le dijo Maestro ¿Qué tengo que hacer Señor? Para hacer Para yo Quiero ser tu discípulo Y Jesús le dijo Tú sabes los mandamientos Tú sabes muy bien Los mandamientos Tienen que ser buenos Tienen que encontrar Tu padre Tu madre No mentirás No rogarás No matarás No fornicarás No alterás Tendrás el día Sábate Santo Todo eso Le dijo El hombre rico Le dijo Ay Señor Pues yo ya Pues yo ya estoy contado Yo 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 Todo esto Mire Desde chiquitico Como el digo Que le diga a usted Y usted ya hizo Tarea Sí Señor Usted ya hizo Ya limpió Lo bien Sí ya hice todo Se ha portado En la escuela Sí Todo que le diga A un hijo Un hijo Wow Qué hijo obediente Amén Pero le falta Una cosa Le dijo Jesús Al hombre rico Le digo Ve y vende Todo lo que tienes Y sígueme a mí Y tendrás riquezas En el cielo Amén Eso me da a entender De lo que pusieron En el Whatsapp Cuando ese hombre Colombiano Quién vio cuando Él estaba hablando De los hijos Ustedes vieron eso Del hermano Del hermano Creo que fue el hermano Fabio Que puso algo De Whatsapp Que estaba hablando De un hombre De los hijos De las cosas Que están pasando Cómo ha cambiado Los hijos Con los padres Y a lo último Él dice Si los padres Si los padres Han ayudado A los hijos A crecer A ser hombres Responsables A ser ¿Cómo me dice? Cantantes A ser responsables En sus carreras A sacarlos adelante Pero No los han enseñado A respetar O seguir a Dios Han fallado Como padres Amén Porque lo primero En esta vida Para nuestros hijos Es enseñarles El camino Del Señor Amén Esto es El mandamiento Del Señor Usted sabe En su conciencia Si usted lo hace O no lo hace Usted sabe Si usted se reúne En su hogar Con sus hijos Día o noche Y no se cae cuánto Pero hermanos Es necesario Que usted le enseñe A sus hijos Amén Esto Porque llegará El día Que esta vida La van a quitar Hermanos Nos van a perseguir Por esta palabra De Dios De pronto llegará El día Que van a decir Ustedes ya no pueden Tener vida En sus casas Nosotros tenemos El privilegio De tener Cuatro o cinco Biblias Algunas veces Tenemos que regalar Biblias Cuando en partes Como en China Ganan una Biblia Y rompen hojas Porque no tienen Suficientes Biblias Amén Pero nosotros Somos bendecidos Amén Del Señor Hay una iglesia En esta cuadra No más Cuántas iglesias No más hay En la televisión En el radio En el YouTube Todo el evangelio Se predica Día y noche Amén Estamos bendecidos Del Señor Pero acá Pero dice Sabiendo primero Esto que en los Posteros días Vendrán Burladores Andando según Sus propias Concupiscencias Y diciendo Donde está La promesa De su avivamiento Amén La segunda Apetito y deseo De bienes Materiales O placeres Sexuales La que leí Un ejemplo De eso Me vino a mente Sansón Amén Sansón Un hombre Que fue Ungido Del Señor Un hombre Que fue Poderoso Ante el Señor Un hombre Que tenía Una fuerza Extraordinaria Amén Que mató Un león Con sus manos Y usted en la historia Desde que usted Ha nacido Ha oído De un hombre Que haya matado Un león Con las manos Cierto que no Eso es increíble Ese hombre Si existió Su nombre Era Sansón Ahora tenemos A Superman A Spiderman A Hulk A Wolverine Esas cosas Diabólicas Iluminaris Que son Ellos son Si usted viera De donde vienen Las cosas Usted no las vendría Si las vendría Pero Sansón Era un hombre Que era poderoso Ustedes puso a pensar Hermanos De Sansón Que bonito Hubiera sido Si Sansón Hubiera estado Vivo Cuando Goliath Estaba vivo Amén Que no tuvo Que David Matar A Sansón Sino que Goliath Hubiera estado En el ejército De Dios Un hombre Que era ungido Lleno del Espíritu De Dios Dios obraba Con él Así como nosotros Cuando venimos Al Señor Y nos entregamos Estamos llenos Del Espíritu De Dios Cuando estamos Andando bien En las cosas De Dios No le tenemos Miedo a hablar A nadie De las cosas De Dios Amén Cualquiera Que nos presente Un hombre Que anda bien En las cosas De Dios No le teme Al diablo Amén Pero imagínense Hermanos Que Sansón Hubiera llegado Allá Allá Donde estaba Goliath Y blasfemando El nombre Del Señor Y viene 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 Sansón Y dice Venga pa' aquí Usted que es lo que le pasa Amén Y se le pone Sansón Allá Venga Daniel Es una demostración Quería hablar Con los niños Entonces llega Un hombre Más grande Que yo Y digamos Que este es Sansón Amén Y Sansón David No, no Estamos hablando De Sansón Si Sansón Si Sansón Hubiera estado Peleando con Goliath Cierto Amén Eso hubiera sido Un espectáculo Porque ahora Pues no hay piedras El único que tiene Ramírez El único que tiene Espada Es Goliath Y yo creo Que Goliath Decía Es que usted ¿Quién se cree Que es? Y agarra Viga Y agarra Una viga Y le comienza Inhalar Tu bebé Y le dice Uy no Uy no Uy no Usted Usted es Hombre ¿Dónde es? Y lo agarraba Y llega Y lo agarra Sansón Así Y lo agarra Y lo tira Al piso Amén 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 Tájenos en buenas Cachetadas Y váyase Para allá Y no me diga Nada a mí De mi señor Que usted no sabe A quien sirvo yo Amén 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 Habría sido A ver eso Amén Que pensé Eso Habría sido bonito Ver a Sansón Que era un hombre ungido Pero Sansón Se dejó llevar Por su presencia Amén Tenía un apetito De placeres sexuales Con varias mujeres Y con delante Él sabía Que Dios se movía En la vida de él Él sabía Que él Ni había ningún hombre Que lo podía derrotar A él Que era bonito Saber eso Como hombre ¿No? A cualquier parte Le viene Y eso Es que Uno sabía Mató mil hombres Con la quijada De un burro Mil hombres Me pongo a pensar Pero Un hombre Y se le vienen Mil hombres O sea Tienen que haberse Estirado encima Yo creo que Le había metido Esa bala Yo creo que Sansón Cuando se llenaba Del Espíritu de Dios No lo penetraba Nada Amén Pero Sansón Tenía esa fuerza Se puso bravo Con ellos Y pues Les picó Las puertas De la ciudad Y se las puso Al hombro Yo no creo Que eran puertas Así como estas Yo creo Que eran puertas De esas grandes Y se las puso Al hombre Y la subió Allá arriba Y la puso Bravo Amén Pero era lleno El poder Eso era fuerza Física Pero si viéramos Lo que Dios nos da En lo espiritual Satanás huye Los demonios Huyen Cuando nosotros Nos llenamos Del Espíritu de Dios Jesús dijo Dos temas Obviamente Nosotros no tenemos Esa fuerza Yo tenía Yo tenía alta fuerza Cuando estaba Hora Me voy a entrar Mi hermano Yo era fuerte Pero me dice Que era fuerte Yo creo que El hermano También no lo vengo Tan chiquitico Tenía sus músculos Yo no Éramos fuertes Físicamente Pero obviamente Nosotros no vamos A pelear Con mil hombres A derrotarnos A ver Pero Sansón Si tenía Su fuerza Y en lo espiritual Tenemos fuerzas Promesas Grandes Que dicen Nada os dará Daño A nosotros Amén Entonces Que pasa hermanos Que nosotros Cuando estamos Lleno del Espíritu Santo Tenemos Las fuerzas Espirituales Amén Tenemos el poder Del Señor En nosotros Pero Sansón Dejó Por su conspiciencia Miró Algo que él quería Que no era parte De la casa De Dios No era parte De la palabra De Dios De las promesas De Dios Y una mujer Derrotó al hombre Más fuerte Que ha visto En la historia Del mundo Del hombre ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven la historia? Ella le dijo ¿Por qué no me dices ¿A dónde está tu fuerza? Y él le decía Juzgando mentiras Si me matas Si me atas Con unas puertas nuevas Yo seré como Lo dormía Y decía Sanzón los cristalos Contra ti No que si me amarran Así Que si me hacen esto Yo seré que Si me agarran Mis siete pelos Y los amarran Seré como los otros hombres Y la mujer decía Ah sí Y esperaba Que dormían Lo amarraban Y venían Sanzón los cristalos Contra usted Y se paraba Y ya Los agarraba Todos los tiraba Por las ventanas Por la chimenea Amén Era un hombre Que estaba confiado En la palabra Dios Aunque estaba Fuera de la voluntad De Dios Estaba lleno De la Estaba lleno De la palabra De Dios Algunas veces Nuestros jóvenes Nosotros Sabimos Sabemos que tenemos La iglesia Sabemos que tenemos La palabra de Dios Y nos metemos Con personas Amigos Con gente O algo Que no nos beneficia De pronto No está Pejando De pronto Usted no está Es parte De lo que están Haciendo ellos Pero hay una Trampa Que Satanás Está poniendo Amén Porque Satanás Es astuto Él ha estado Él ha vivido Desde el primer hombre Usted acabó De nacer Usted Tiene 40 30 18 20 años Y Satanás Ya sabe la historia Del hombre Desde el principio Hasta el fin Y él sabe Muchas maneras Cómo acercar al hombre Y Sansón Le temía A los hombres Y llegó el momento De que ella Lo persiguió Y lo molestó Y él entregó Su corazón Porque uno no puede Jugar Con el mundo Y pensar Que un día No lo va a coger A uno La Biblia dice Que tu unión Tiene la luz Con las tinieblas No se mezclan No se mezclan Pero él estaba mezcado Hasta que un día Le dio esa La candeleta Que le hace A la mujer A uno No mezcló Otra Cuando quieren algo A las buenas A las malas Ella me tiene paciencia A mí Cuando yo soy calentero Pero ella Dios La ha usado Ella para Que me ha pegado Una vez Pero le doy Gracias Usted sabe que Ella decía Pero por qué Tú me dices Que tú me amas Por qué no Por qué no Me dices la verdad Y qué padre Con Sansón Sansón dijo Ahora si me meto Y le dijo Yo soy nazareno O sea Yo soy santo Yo tengo Una promesa Grandísima Del Señor Que todo el tiempo Pide un placer De mi pelo Y no lo corten Se le cuelga Pero si usted Le corta el pelo Se ve como Los otros hombres ¿Qué pasó? No se va a contar Lo durmió No me oye No me oye La historia Se acostó a dormir Y ella dijo Vengan todos Porque ella me contó Todo y me contó Yo sé que es la verdad Le entregó el corazón A ella Y llegará el día Que si usted sigue En las cosas del mundo Un día usted se entregará Por eso vemos No hay hombre que caiga Hay hombre que slide Amén Es muy rara vez Que usted ve un hermano Que de un momento a otro Salga Poco a poco Se aparta el pecado ¿Por qué? Porque el diablo Está usando poco a poco Hasta que llega el momento Que lo saca Amén Llamó ella a los filisteos Le dijo Venga Ya me ha dicho Todo su corazón Ya lo tengo Le cortó Y yo no sabía Hasta que mi esposa Me dijo Que ella no fue El que le cortó el pelo Ella llamó a un hombre Ella lo hizo dormir En las casas de espina Y vino un hombre Y le cortó Todo lo que el Señor Le había dado En la gloria de Dios Amén Y usted sabe la historia Cuando él se levantó Le dieron un filisteo A los dios Alzó los filisteos A usted Y dice la Biblia Que en su mente dijo Esto será como las otras veces Pero no se había dado cuenta Que el Señor Ya Se había apartado de él Amén Algunas veces Nosotros nos separamos de Dios Y no sabemos que Dios Está lejos Pero estamos glorificando Al Señor Y Dios sabe Que nuestra desobediencia Nos llevó a un lugar Que ya el Señor Se apartó Y lo más triste De la historia hermanos Es que Satanás no se queda Solamente con apartarnos De Dios Satanás lo saca a usted Y le haces cosas Lo que le hicieron a él Venga Daniel Este es mi hijo Y muerto estas cosas Por los adolescentes Y traje mi cuchillo Porque yo me gustan Darlo Pero Usted sabe que cuando él Se levantó Yo creo que él dijo Yo seré como las otras veces Y lo agarraron los hombres Y lo Acá se va a ir en el piso Estamos haciendo aquí un drama Y yo creo que ellos Le dijeron Bueno alguien me traiga la anestesia Alguien traiga la enfermera Traiga aquí Para ponerle eso Para que lo dormire Lo agarraron Y una vez Imagínese hermanos Yo no creo que los Bueno Abre lógica No Lo agarraron Yo creo que le metieron Un cuchillo hermanos Los ojos Y le sacaron los ojos Usted se imagina Los gritos De ese hombre Que le saquen Dos ojos Sin anestesia Yo creo que él decía Señor Ayúdame Señor No No Y entre más gritaba Más se burlaban Y le sacaron los ojos Y levantaron Y le choqueaba la sangre Y yo creo Decían Mire El grande Mire Ahora haga A ver Sáquenos A ver como ahora Y él no podía ver No creo que le dejaban Hasta las lías Creo que le cortaron Todo hermanos Y se le reía A Satanás De él Y se reía A los enemigos De él Y yo creo que No creo que Ni podía llorar Porque le quitaron Los ojos Pero yo creo que La cara Le quedó deformada La sangre Que tiraba sobre él Porque él Por su poscuficiencia Satanás Lo derrotó Amén Amén Algunas veces De pronto Eso no nos pasa A nosotros Pero si pudiéramos ver En lo natural En lo espiritual Satanás Nos ha quitado Grandes promesas Nos ha quitado Nuestros hijos De pronto Nos ha quitado Familiares Nos ha quitado Nuestros esposos Esposas Cosas Bendiciones Que Dios Tenía a nosotros Pero porque nosotros Entregamos nuestro corazón A cosas De la costupiscencia El Señor Dejo que eso pasara Amén La tercera Él dice El deseo De ser donado De placeres Terrenales Y lujosos Lujosos Yo pensé En mí Porque esto Lo vemos Hoy en día Y una nación Tan prosperada Tenemos Carros nuevos Casas nuevas Tenemos Trabajo Sobra Y algunas veces Esas cosas que tenemos Satanás las usa Dice Si tú eres bendecido Del Señor Hazla Siga adelante Y junto Que sobre Que sobre Amén Cuantas veces No hemos visto Eso Que pasan Los días Pasan Las noches Viene Plata Viene un buen Trabajo Y por eso Se apartan Nos apartamos No solamente Nosotros Nuestras familias Y Satanás No tiene Engañados Diciendo Todo está bien Tranquilo Usted está trabajando Para su familia Usted esté ahí Tranquilo Solo haga lo que Tenga que hacer Y en la misma vez Estamos espiritualmente Muertos Porque la Biblia Dice Buscar primero ¿Qué? Amén El reino de Dios Toda su justicia Y el resto Será añadir Será añadir Pero no, no, no Algunas veces Vamos a buscar El resto Y después Vamos a añadirle La justicia Y el reino De Dios Amén El capítulo 3 Estábamos en el 4 Diciendo Donde están Las promesas De su herimiento Porque desde el día De los padres Huvieron todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De creación En este versículo Le ponen el dedo Ahí vamos a versículo 2 De qué está hablando Pedro De capítulo 2 De segunda Pero ahí del 3 Ahora vamos al 2 Dice Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como la En contexto social Generalmente El idea Hegemónico Responde al Arquetipo religioso Que se basa En la exposición De una doctrina O dogma de fe Que debe ser Respetado A raja Tabla Por todos los individuos Por ejemplo Dostener que Manía No era virgen Es una herejía Amén Hay muchas herejías En el mundo Hoy Amén Hay ejemplos Amén No quiero respetar A la iglesia católica Y respetarla Pero La iglesia católica Las enseñanzas Son herejías Amén Ellos enseñan Que hay que bautizar Niños pequeños Ellos enseñan Que tenemos que Confesar Nuestros pecados Al sacerdote Ellos enseñan Que hay que orar A la Virgen María A los santos Que son herejías Que no están En la Virgen Al contrario Dicen que Esas son las cosas Que no debemos hacer Amén Los testigos de Jehová También Es otra herejía Y son hombres Que salen Hablar Y mujeres Y Dios los bendiga Y ellos son Tan duros de corazón Cuando uno les dice Mire Jesucristo es Dios En cambio No Jesucristo es un ángel Jehová Dios Todo es Jehová 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 Es una creencia Amén Y miles Y miles Siguen eso Porque piensan Que es la verdad Y tienen la misma palabra Que usted y yo Tenemos Y no la creen ¿Por qué será hermano? ¿Por qué será? Por la dureza De nuestro corazón Amén La palabra dice Como Pedro dijo Con la sinceridad De nuestro corazón Miremos Las cosas Que están escritas Amén Por los profetas Por los apóstoles Por nuestro Señor Jesús Si nos damos cuenta De eso Las herejías que vengan Voy a decir eso Si es una herejía Podemos identificar Que eso no es parte de Dios Y no tiene parte de nosotros Amén Hubo una herejía En En el Nuevo Testamento Cuando dijeron Cuando dijeron Unos Dijeron que Si los nuevos cristianos Que habían sido bautizados No se circuncidaban Si no se circuncidaban Que no podían ser santos Eso se lo inventaron ellos Obviamente Eso era para los judíos En el Nuevo Testamento Y estaban Los nuevos hermanos Que llegaron a la iglesia ¿Cómo así? Yo fui bautizado En el nombre de Jesús Fui lleno del Espíritu Santo Me arrepentí Ahora están me diciendo Que yo tengo que ser Bueno Eso está como un poquito Un poquito duro ¿No? Yo también preguntaría ¿Cómo es? Que yo tengo Imagínense Ya uno de Cuarenta y pico años Que debe hacer eso Ya Por recién nacido Pero imagínense Ya Y ellos dijeron No, no Tenemos que hablar Con Pablo Y con Bernadías Y ellos dijeron No señor Eso es algo inventado Eso el señor Lo que es La circuncisión ¿De qué? Del corazón Son energías Que habían inventado Y hay muchas hermanos Muchas Por eso existen Tantas religiones Tantas creencias ¿De dónde salieron Los bautistas Luteranos Los pentecostales Los apostólicos Los católicos Los sentidos de Jehová No, ¿quién? ¿Quién nos llamó A nosotros pentecostales? Yo quería ¿Quién fue el hombre Que los tituló Pentecostales Pentecostales ya existe Es una ¿Cómo dice? Es una Una experiencia Pero también Era para los judíos Era una celebración Pentecostés Perdón, sí Pero allá sí nos creó Que nosotros somos Pentecostales Nosotros no somos Pentecostales Que en ese día Se derramó El Espíritu Santo Nosotros somos Hijos de Dios Como cristianos Dios no dio ese título Dios no dio ese título Cristiano Ese título Lo dieron La gente Que veían Los discípulos Y los que estaban Que hacían cosas Como Jesús Eran cristianos Amén Que es bonito No le quiten No le pongan Nada Que no sea Pentecostales Que le diga Lo que sea Pero en muchas Cosas Que le han puesto A la iglesia Que no están Escritas Aquí Amén Estamos ¿A dónde Hermanos? Dice En el número Cinco Dice Capítulo 2 Versículo 2 1 Queridos Y aún Negan al Señor Que los rescató Atrageros Sobre los mismos Delusión Repentina Entonces dice Y muchos Seguirán Sus ilusiones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será Blastemado Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre los tales Yo de largo Tiempo De condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Amén Avaricia Dice Es el afano El deseo Desordenado De poseer Riquezas Bienes Posesiones Y objetos De valor Constructo Con intención Atesorarlos Amén Hay muchos Que predican El evangelio ¿Por qué? Por dinero Hay muchos Que tienen Iglesias Grandes Y ellos Predican El evangelio Para ganarse Sus buenos Cheques Para ganarse Obviamente Aquí no es Ese caso Amén Porque aquí Como dice el hermano Están un poquito Un poquito La ofrenda Abajo Pero se ve Que nuestro pastor Es alguien Que no está Haciendo esto Porque si fuera Por plata El hermano Estaría aquí Amén Pero lo hace Porque ama La iglesia Ama la obra Su familia También No solamente Él Todos ellos Aman al Señor Amén Pero hay doctrinas Hay herejías Hay pastores Hay iglesias Grandes Esta de Joe ¿Cómo es que llama Este que sonríe Bien bonito Colgate Joe Longstin Que eso sonríe De oreja Oreja Nunca predica Contra el pecado Nunca habla De la palabra Infierno Decir la palabra Infierno En la iglesia A él Eso lo sacan A uno Los teáconos No predican La verdad Tienen tiempo ¿Por qué? Porque es donde Le entra Millones Y en ellos Si hay pastores Si hay pastores Que no predican La verdad En el mundo Porque saben Que donde Hagan eso Si predican Del infierno Si predican Del luterio Si predican De tantas cosas Ellos Se van a ir Y pierden La gente Amén Pero nosotros Queremos La palabra De Dios Como está Escrita Amén No Díganme lo que Tenga que decir Porque yo Lo voy a recibir Con amor Amén Vamos a volver Otra vez Al capítulo 3 Dice Por el cual El versículo 6 3 Dice Por el cual El mundo De entonces Pereció Enegado En agua Amén Está hablando Hermanos De los tiempos De cuando Dios castigó El mundo Porque todo Mundo Hacía que Lo que estaba Bien en su Corazón Amén Y entonces Que pasó Hermanos Que Dios Él mandó Un diluvio La Biblia Dice Que la generación De Sodoma Y Gomorra Se levantarán Y condenarán Esta nación No esta Sino cuando Jesús estaba vivo Dice Porque si ellos En ellos Hubieran visto Los milagros Y las cosas Que se hacen Se hubieran arrepentido En el ceniza Amén Hoy en día Nosotros también Hermanos No somos Justificados Amén Para decir No podemos O no entendemos O como no sabíamos Nosotros tenemos La palabra de Dios Tenemos un pastor Que nos enseña La palabra de Dios No hay justificación La gente Que pereció Ellos serán Juzgados ¿Por qué? Por la ley De la conciencia Esto está Hermanos Vamos a irnos Rapidito A Romanos 2.12 Romanos 2.12 No perdiendo Ya no estamos Ya me faltan 10 minutos Hermanos Hermanos 2.12 Romanos 2 De 12 Al 15 Romanos 2 De 12 Al 15 Dice Romanos Capítulo 2 Versículo 2 12 Al 16 Dice Porque todos Los que sin Ley Han pecado Sin ley También Perecerán Y todos Los que bajo La ley Han pecado Por la ley Serán juzgados Porque no son Los oidores De la ley Los justos De Dios Sino los Hacedores De la ley Serán Justificados Porque cuando Los gentiles Que no tienen Ley Hacen Por naturaleza Lo que es De la ley Estos Aunque no tengan Ley Son ley Para sí Mismo La ley De la Conciencia Dice Mostrando la obra De la ley Escrita en sus Corazones Dando testimonio Su conciencia Y excusándolos O defendiéndoles Sus razonimientos En el día En que Dios Juzgare Por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme a mi evangelio Hermanos Habrá gente Que se van a perder No porque De pronto No oyeron el evangelio Ahora si van a perder Por el evangelio Pero también Serán juzgados Por la conciencia O si no el señor No hubiera dicho Será más tolerable Para Sodoma Gomorra Que para esta gente Porque ellos No tenían La palabra de Dios Tenían una conciencia Al hombre No hay que enseñarle Que matar es malo Muchachos Ya crecen Saben que es Mentir O sea Hay cosas Que el señor Puso en el corazón Del hombre Que no necesitamos La palabra de Dios Cuantos conocen Una persona Del mundo Que no Tiene el evangelio Pero se porta Mejor Que un cristiano Y son ateos Porque por la conciencia Dicen Yo soy buena persona Yo cuando levanto Me limpio las alas Y el halo Me lo pongo Y lo brillo Amén Cierto Yo soy buena persona Y yo no le hago mal Y es verdad Yo no le hacen mal A nadie No mienten Y yo tengo Mi tía La hermana De mi mamá Y yo No quieren que le hable Porque ella sabe Que si no oye Entonces va a hacer Ella piensa Que va a hacer la excusa Para ella Con el parante del señor Bueno y usted Tenemos el espíritu santo Tenemos el espíritu santo Que nos guía ¿A qué? A toda la verdad Nosotros estamos Sin excusa Sin excusa Ante el señor Si usted es lleno De la espinatura Si usted se repitió Y tiene el espíritu santo Y tiene el espíritu santo Usted está sin excusa Si en verdad Lo tiene O lo ha tenido O declara Que lo tiene Estamos sin excusa Ante el señor Amén Y por eso Ese mundo Será juzgado Conforme la conciencia Porque en ese tiempo No había ley Pero dice Que se levantará Esa generación Imagínese Cuando esa generación Se levante Con esa generación Y Dios los ponga A todos Y le diga A la generación De nuevo Ustedes ¿Por qué no me siguieron? Ustedes ¿Por qué hacían Lo que querían hacer? Ustedes robaban Y mataban Y todo Pero no había predicador No había Dice la vida Que todos Se habían corrompido En su corazón ¿No me escuchan? Dice que ellos Se habían corrompido En su corazón Y así a cada uno Entonces ellos Serán juzgados Y ahora La generación De hoy De 2020 Cuando nos paremos Ante el señor Y le demos cuenta Al señor Y Dios diga Aquí está La generación De Noé Y aquí está La generación De 2020 ¿Qué excusa Vamos a tener? No contando La iglesia Los días afuera Tendrán Con la generación De Noé Y por eso Dice Jesús Será más tolerable El castigo Van a haber Decretos De castigos Porque el ángel Dice que para El que sabe Hacer el bien Y no lo hace Para el que es Se vuelve Pecado El castigo Del cristiano Que se pierda Y se aparte Del señor Será mucho Más grande Que el que No se entregó Al señor Y el que dice No me entrego Porque yo no quiero Se desmontar Usted va a ser castigado De otra manera Puede ser el castigo Mínimo De allí A donde usted va a ir Pero va a ser Un castigo eterno Y usted se va a arrepentir De no haber entregado Su vida al señor Amén Dice en el versículo Siete Dice Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día de juicio De la perdición De los hombres Impíos Es el día de juicio Cuando el señor Abrará los libros El señor Tiene un libro Para cada uno De nosotros Nos pararemos Ante el señor Y si los libros Fueron abiertos Y cada uno Fuimos juzgado De lo que estaba Escrito en ese libro Pero de cual libro Seremos juzgado De la palabra Del señor Todo lo que hacemos En hecho Dicho Y pensamiento Está siendo Escrito En el cielo Hermanos Y el señor Cuando comience A dar juicios No hay nada Que se ha hecho En la oscuridad Que será traído A la luz Amén Cada uno De nosotros Tenemos un libro Amén Dice aquí Dice aquí Más Dice el 8 Más Oh amados No ignoréis esto Que para con el señor Un día es como mil años Y mil años Como un día Ustedes entienden La eternidad hermanos Dice Para el señor Está diciendo aquí Pero Dice pero para el señor No ignoréis esto Que para el señor Un día es como mil años Imagínense hermanos Pasar mil años Y usted piensa que un día Vamos a dividir Mil años Mil años en cuatro Serían cuánto Divido en cuatro Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta ¿Cuánto cierto? Mil años El día está dividido En cuatro En cuatro Seis horas Seis horas Seis horas Seis horas Vamos a tomar Un cuarto De un día Doscientos cincuenta Dividido Por seis horas Serían Cuarenta y uno Punto seis 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 Siete Uy hermano Usted como sabe eso Porque ya lo hice La calculadora Porque ya está Tan inteligente Amén No le voy a mentir Porque estoy en el altar Yo le diría Chochó Cuarenta y uno Entonces Cuarenta y un punto Algo Por cada hora Que pasa el día Es cuarenta y un años Vamos a ponerlo Más básico Pongámosle cuarenta Por una hora Que pasa Para el Señor Ahora dividamos Ese día Perdón Esa hora y mitad Treinta minutos Dividimos cuarenta En veinte Veinte años Para el Señor Son quince minutos Nosotros no entendemos Pensamos que nosotros Hemos vivido O sea usted cumple Cuarenta o ochenta años Y para el Señor Son como Treinta minutos Dice no ignoráis Dice para el Señor Mil años Es como un día Y nosotros Algunas veces Están diciendo aquí No pero es que Hace tiempo Que están predicando El evangelio Y dice aquí No ignoráis Dice adónde está La promesa De su avivamiento Y ha pasado Tanto tiempo Amén Y para el Señor Las promesas El Señor vive Fuera del tiempo Por eso no decía Yo soy el Dios De Abraham Dice yo soy El Dios de Abraham Yo soy el Dios De Jacob Amén Entonces para nosotros El tiempo Es para nosotros Dios vive Afuera del tiempo Usted puede vivir Cien, quinientos años Y para el Señor Es más corto el tiempo En mitad de este punto Para cuando usted Lleguen a quinientos años Pero porque hermanos Dice aquí El versículo Dice El Señor no se retarda Su promesa Según algunos Lo tienen por tardarse Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Amén Hermano del Señor Hoy en día Es tan misericordioso Con nosotros Con nuestros jóvenes Conmigo Con ustedes Hermano Cuántas veces Si hubiéramos muerto En nuestros pecados Cuando yo estaba apartado Cuando mi pastor Él dice que un tiempo Él se apartó O de pronto Cuando usted Tenía una mala actitud Y usted el Señor Lo dejó Le dio tiempo Que usted viniera a arrepentirse Y el Señor Hoy en día Él está dando al hombre Y dice para que Todo el mundo Se arrepienta Pero todo el mundo No quiere arrepentirse No quiere venir al Señor Conocen la palabra de Dios Vienen al culto Alzan sus manos Hoy en día Está muy bonito La predicación Está sin tú El poder del Señor Pero no quieren Venir al Señor Y el Señor Está esperando Él está esperando El Señor Nos ama Porque no es la voluntad De Él Que ninguno De aquí se pierda Que ninguno De las iglesias Que están ahora Bautizadas En el nombre Se pierda Pero tristemente Se van a perder 50% De la iglesia Se va a quedar Uy hermano ¿Cómo usted sabe eso? Bueno Ahí están los dígnes ¿Cuántos eran? ¿10? ¿Se quedaron cuántas? Dice ¿Dos estarán durmiendo? ¿Uno será qué? 50 por 10 ¿Dos estarán afuera? ¿Uno será llevado? ¿Y el otro será qué? Digo yo Esa es mi interpretación 50% Siendo que Todos los de aquí para allá Se van los de aquí para allá Se ven todo el mundo para acá Amén No hermanos Me estoy alargando hermano Ya estoy tarde Amén Entonces voy a cortarlo Porque ya Voy a leer Tengo mucho más Pero dice Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche Hablando de la vida del Señor Del arrepentimiento De la iglesia Dice En el cual los cielos Pasarán con gran descueno Y los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra y las obras Que en ella hay Serán quemadas Todo Todo lo que usted conoce En sus ojos Será quemado Puesto que todas estas cosas Han de ser desechadas Como no debéis Vosotros andar en santa Y pediosa manera de vivir Esperando Y apresurándonos Para la venida del día de Dios En cual los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Quiero tomar dos minutos Para esto hermanos Yo no sé si usted Ha leído Apocalipsis A los que se quedan En esta tierra Las cosas que pararán En esta tierra serán Cosas de películas Que usted dice Que el mar Se convertirá en sangre El mar es 75% Y hay 25% tierra Pero todo el mar Dice la vida Cuando Dios comience A derramar la ira Porque la iglesia No estará acá Por la ira de Dios Dice Nosotros no somos Desde el pago Para ir La ira de Dios Como para el de la marca La bestia El anticristo Y todos los que están Queridos Dice la vida Dice que el mar Se convertirá En sangre Y todos los peces Volverán Todo lo que usted conoce Usted sabe El honor Que cogerá la tierra Con eso Dice que los ríos De la tierra Dice que se volverán Sangre Si los ríos Se vuelven sangre ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué piensa Que va a pasar Con esta tierra hermanos Cuando el Señor Venga y comience A dar juicio A esta tierra Dice que el sol Quemará A los hombres Dice que la tercera parte De ellas caerán Sobre la tierra Es cuando Dios Ya dijo Ya no hay más chance Ya no hay más lugar Para usted Yo le di oportunidad A ustedes que arrepientan Pero ya no Ya la misericordia se fue Ya no hay más chance Y entre esos Habrán muchos Muchos cristianos Que fueron bautizados Que fueron llenos Del Espíritu Santo Y que se quedaron Y ahora como no quisieron Obedecer Ahora les tocó Pasar por la vida de Dios Yo sé que eso Es una fábula De pronto Para algunos Si eso está lejos Eso está lejos Pero ahora hermanos Miren Miren las señales Que hay Lo que está pasando Hoy hermanos Yo nunca pensé Que iba a haber el día Cuando teníamos Hombre casándose Con hombre En esta nación Decirle yo Perdón hermano Que lo use Decirle Esta es mi esposa Yo soy su marido Que puchinada hermano O una mujer Decir Esta es mi esposa Y eso Eso lo están viendo Nuestros hijos Eso lo están viendo Los adolescentes Lo meten Lo meten En la televisión Lo meten En las películas Que están viendo Lo meten En el Youtube En los videos En la escuela Lo quieren enseñar No vendrá el Señor No hará justicia El Rey del mundo Sobre lo que está pasando Ahora hermanos No es hora Ahora tiempo De buscar al Señor De corazón No es tiempo De humillarnos Hermanos Estamos fríos Estamos tibios Tenemos que darnos A oración A buscar al Señor Hermanos Porque depende La Biblia dice Que estaba hablando Con mi hermana Ayer Dice que porque El pecado Se multiplicó ¿Qué? El amor De muchos Porque el pecado No está volviendo Menos Oh esta nación No hermanos No Perdónen I'm sorry Que desepuente Esto se está poniendo Peor Y se va a poner Mal Pero nosotros Somos la sal Y la luz Entre tinieblas Y tenemos Que buscar al Señor Porque el Señor Ya viene pronto Voy a leer ya Para terminar aquí Iba a leer otras cosas Estas cosas Pero no así Ya están A las 9 y 20 Dice el versículo La 14 Dice Por lo cual Oh amados Estando en espera De estas cosas Procurar Con diligencia Ser hallados por el Sin mancha Irreversible En paz Amén ¿Quién? ¿Quién? Dice Juan Diego Corred de la ira venidera Que viene ¿Quién les ha dicho A ustedes Que se arrepientan Cuando venían a Juan? Y decían Bautice Me bautice ¿Quién? Decía Generación de víboras Imagínense En el tiempo de Juan Él decía Generación de víboras Hermano ¿Qué somos ahora En esta generación? Ahora Y en ese tiempo No eran tan malos Como ahora No estaba tan Pero el Señor Pero el Señor Amo a su iglesia El Señor Amo a su pueblo El Señor Habla A los jóvenes Los ama Los quiere Amén Y más que nada Y más que nada En esta iglesia Necesitamos orar Por nuestros jóvenes Nuestros hijos Unos Se han apartado Pero la misericordia De Dios Es grande Grande Se lo digo Joven Que me oye Yo me aparté De las cosas De Dios Y tuve placeres Sexuales Terrenales Dupiosos Pero por dentro Estaba muerto Por dentro Decía yo En mi corazón Si yo me muero Yo me voy A un infierno Y se lo digo Por la oración De esa mujer Que está ahí Mi madre Y mi papá Si no hubieran sido Por la oración Porque yo puedo Mirar en mi vida Para atrás Hermanos Y he visto Donde Dios Me ha librado De la muerte Yo era un poquito Loco Que usted no lo vea Tranquilo Pero hermano La misericordia De Dios El grande Para la iglesia Y le digo Ahora Hoy es el día Que Dios Está dando oportunidad Para aquel Que está apartado Para aquel Que está frío Para aquel Que está en pecado Le digo Volvamos Al Señor Vamos a pararnos Voy a abrir El altar Para el que desee En su corazón Que el Señor Si usted quiere Venir al Señor Si usted quiere Entregar Una vez más Decir Señor Los tiempos Están ya Cerca de tu venida Señor Estamos fríos Estamos tibios Señor Solamente usted Conoce Ese camino Y usted es Señor Pero le digo Pero le digo Hermanos La puerta Se cerrará Y usted Llorará Y gritará Y decir Señor ¿Por qué me quedé Señor? Y las cosas Que le esperan Lo volverán Hasta el loco Muchos trataban De matarse Y dirán Señor Ya no hay razón Ya no hay razón Para yo vivir Esa tierra Porque tuvieron Oportunidad Y oportunidad Y oportunidad Y la desechaban Del Señor Padre celestial Dios bendito Señor Padre He predicado Conforme a tu palabra Señor Te pido Señor De corazón Yo siendo el primero Señor Por mis hermanos Y hermanas Señor En el tiempo Que vivimos Señor No podemos Quedarnos atrás Señor No podemos Dejar las sendas Antiguas Señor No podemos Apartarnos De tu palabra Que tú nos dejaste Señor Sabemos que Tus promesas Son grandísimas Señor Y buenas Padre En el nombre Del Señor Jesús Te pido Por mis hermanos Señor Que están aquí Te pido por mí Por mi pastor Mi familia Su familia Señor En este día Despierta Nuestro corazón En este día Señor Poder llegar A tus pies Señor Derramar Una vez más Señor Nuestras vidas Nuestros deseos Sin ti Nada podemos Hacer Señor Padre Sin ti Nos perderemos Señor Por una eternidad Cuando tú Has dado Señor Libremente Señor Tu sangre Por cada uno De nosotros El que se quiere Perder Es porque Rebende Pero tú Gratuitamente Señor Diste Señor En la cruz Del calvario Diste el precio Para que tuviéramos Vida Eterna Padre En el nombre De Jesús Te pido Por los adolescentes Nuestros jóvenes Nuestros hijos Y hijas Señor Que están apartadas En este momento Señor Te pido Tócalos Tócalos En el lugar Señor Porque así Como tú Me trajiste Una vez más Señor Y me limpiaste Señor Y no me dejaste Morir Mis pecados Señor Así tú Puedes hacer Lo mismo Con nuestra Generación Con nuestros Hijos Y hijas Señor Que no están Aquí Padre Nuestros Adolescentes Señor Que han entregado Su corazón Al mundo Señor Pero que recuerden Señor Que en tu altar Señor En tu presencia Hay gozo Señor Así como el hijo Que se apartó El hijo pródigo Señor Yendo Y desperdiciando Señor Y perdiendo Todo Lo encontró Si no encontró En la casa De su padre Encontró El gozo Que hay Señor En ti En este día Padre eterno Bendito Te doy Gracias Hay poder En la sangre De Cristo Señor Que tu palabra Obre nuestros Corazones Que tu palabra Sea predicar En nuestros Hogares Señor Satanás Quiere llevarse Nuestros hijos Pero llegará El día Señor Y yo sé Que tú Los traerás Una vez más Señor Delante De esta iglesia Y nos venemos Orando Señor Y glorificando Tu nombre Señor Tu misericordia Es grande Padre eterno Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Honra y gloria Señor Toca A cada uno De nosotros Señor Gracias Señor Por la sangre Que derramaste En la cruz Del calvario En mi vida Señor Y por esta Señor Estando Mis pecados Tú me amaste Me liberaste Señor Me hiciste Hijo Señor Te doy Gracias Por tu misericordia Que tienes Sobre tu iglesia En este día Oh Padre eterno En el nombre Del Señor Jesús Gracias Padre eterno Te pido Señor Por todos Aquellos En la que están Aquí Y que oye Tu palabra Gracias Gracias Señor Jesús Aleluya Gracias Padre eterno Aleluya Señor Llegando Ante Ti No puedo Pensar En nada Solo pienso En ti Jesús Tú eres Eres mi razón De ser Eres la luz De mi existir Eres el sol Que envía en mí Eres la roca De mi fe Eres principio Y el fin Eres el gran Yo soy el Rey Señor de los señores Tú eres Tú eres Todo en mí Tú eres Mi razón De ser Eres la luz De mi existir Eres el sol Que brilla en mí Eres la roca De mi fe Eres principio Y el fin Eres el gran Yo soy el Rey Señor de los señores Tú eres Todo en mí Nunca me había Sentido Tan cerca De ti Eso me da Alegría